La empresa HannaWorks, en colaboración con el Colegio de Enfermería de Valencia, ofrece 17 puestos de trabajo en Alemania. Las funciones comprenden cuidado de personas mayores en clínicas de la tercera edad y hospitales y con un sueldo aproximado de unos 1.400 euros netos. La oferta está dirigida principalmente para enfermeros que se hayan graduado recientemente. Gente que acaba de terminar los estudios o gente que se encuentra en paro ya desde hace tiempo y que les queremos brindar esta oportunidad de buscar su lugar de carrera en el extranjero. Pero básicamente gente joven, 18 a 40 años y con ganas de emprender cosas nuevas. Una de las garantías que ofrece la empresa es contar ya con un grupo de enfermeros valencianos trabajando en el país teutón. Con todo, el Colegio de Enfermería de Valencia mantiene un seguimiento de las empresas con las que colabora. Se trata de evitar, dentro de lo posible, casos en los que la oferta no coincida con la realidad. Tutelaron de manera oficial el proyecto, de manera que no haya ni permanencias, ni indemnizaciones, ni temas que no se les ofrezcan contratos de auxiliares de enfermería, que sean contratos de enfermeros como tal y que sean reconocidos tal cual. Yo me fío más porque me ha llegado la oferta por correo del Colegio de Enfermería y yo creo que entonces era bastante serio. Yo como era un convenio con el Colegio, eso me da como más seguridad. Todos los requisitos y los plazos de esta oferta se pueden consultar en la web de la propia empresa, hanaworks.com.